Veamos cómo expirar un contenido dinámico. Editamos una noticia ya publicada y vamos a Planificación temporal. Tendremos que desmarcar la caja Fecha de expiración e indicar la fecha y hora. Hay que tener cuidado con el calendario, pues el que aparece es el del año siguiente al que nos encontramos. En nuestro caso, es el de septiembre de 2021. Publicamos. Vamos a Noticias. Y vamos a ir actualizando cada poco tiempo para comprobar que expira. Recordemos que es la noticia que tenía como imagen un candado verde. Tras un tiempo, vemos que la noticia desaparece del listado. Como hemos comentado en un vídeo anterior, la noticia no se ha eliminado. Si por algún motivo quisiéramos recuperarla, deberíamos contactar con el CAU. Es importante recordar que los contenidos estáticos de Centro, Comunidad Educativa e Información Académica, no debemos hacerlos expirar, sino utilizar la opción Desactivar. Vamos a Centro, Comunidad Educativa. Supongamos que no quisiéramos que se mostrase el apartado Alumnado. En Editar, vemos que aparece la posibilidad de planificación temporal, pero si expiramos un contenido estático corremos el riesgo de corromper el normal funcionamiento de la página. ¡Suscríbete al canal!